Son las seis de la tarde, dieciséis minutos, mucha atención, hay noticia en este momento que tiene que ver con Venezuela, están publicando un nuevo comunicado conjunto Brasil y Colombia, en este momento ellos exigen la publicación de las actas, pero también rechazan los actos de violencia que se han presentado en el vecino país. Atención, voy a leer parte del comunicado, dice, la normalización política de Venezuela requiere el reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad. Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad, estamos hablando de los presidentes de Brasil y Colombia, del proceso electoral solo podrá restablecerse, atención, mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables, es decir, de las actas, pero también atención a esta parte del comunicado porque dicen los dos presidentes, tanto Lula da Silva como el presidente Gustavo Petro, llaman a todos los involucrados a evitar recurrir a actos de violencia y represiones comunicado conjunto entre Brasil y Colombia, la noticia del momento que tiene que ver con el país vecino, con Venezuela.